Viajando por el mundo, pero primero el país Sembrando cada segundo pa' recoger el maíz Yo tengo una finquita que está dando frutos Seguro mamacita que me la disfruto Viajando por el mundo, pero primero el país Sembrando cada segundo pa' recoger el maíz Yo tengo una finquita que está dando frutos Seguro mamacita que me la disfruto Despaco City, a mi pueblito montañero En ITG, recogiendo las raíces en un barrio sureño Fluyendo en un beat acústico Guajiro con un sentimiento rústico Socio mío, Ibalilo, me cato fino de este hijo mío Con el dito, en la cocina, preparando la natilla Los verdes pasan por aquí, no se las pillan Estamos conectados de Medallo a Rhode Island De Colombia para el mundo, donde sea lo bailan Los aliños en la baila, cocinando el puré El pechero que le hace, pero ya me la fumé Ya viene el 2023, si se las pilla Mi socio sabe cómo es la mantequilla Anoche yo me los tomé con la pandilla Quien tiene juego pa' la crez, prenda la liya Viajando por el mundo, pero primero el país Sembrando cada segundo pa' recoger el maíz Yo tengo una finquita que está dando frutos Seguro mamacita que me la disfruto Producto paradise, floral green abundance Family essence, present lessons Learn to link when they have nothing earned La tierra de las flores, la eterna primavera Parceros las mejores, yo siempre en la loquera From Colombian poverty to Spaco city streets Hunting tablets of unknown prophecies What terrain, who's to blame? Straight monopoly for what it's worth The baddest motherfucker takes the turf Hoy salgo y le echo fuego, llego para el virador Diviso este paisaje, que visaje, puro amor La tierrita, antioquilaqueño como el plazo Derrita, armé un leño y saqué lo del frasa Lleno de recuerdos, de cachorro Fueron buenos tiempos, soñando desde el morro Seguimos de chorro, puro rap de la casa Estilo caña brava, zarando la plaza Viajando por el mundo, pero primero el país Sembrando cada segundo pa' recoger el maíz Yo tengo una finquita que está dando frutos Seguro mamacita que me la disfruto Viajando por el mundo, pero primero el país Sembrando cada segundo pa' recoger el maíz Yo tengo una finquita que está dando frutos Seguro mamacita que me la disfruto ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.